Ahí vamos Hoy es sábado 23 de mayo Acá son las 1 de la tarde Y estamos en rumbo Hacia el lugar donde nos Se va a concentrar Más o menos 5 personas juntas Para hacer un show En vivo por Facebook Para darle Toda la música que tenemos nosotros Y mandársela a través de la internet De la magia de la internet Vamos a empezar a trabajar duro de temprano Porque tenemos mucho laburo Y bueno, a las 7 nos vemos Papá, que va a ser un show De la p*** madre ¡Vamos! Como estamos familia Ya aquí preparado para el Facebook Live Que se viene hoy Por la noche 7 pm en Nueva York Con los brothers de Solo Orges ¡Queremos Rock! Ya llevamos todas las herramientas Acá Bueno, aquí estamos Gran Camino A New Jersey Estamos a unas 35 millas Que serían unos 56 kilómetros De donde vamos Ya Llevo acá atrás Todos los instrumentos Ya estamos listos Para hacer el Facebook Live Rock and Roll Con Solo Orges Relajándonos Y esta es la manera que se pide McNuggets Antes de ir al concierto de Solo Orges Y ya estamos Mucho más cerca Para el Facebook Live De Solo Orges Esta noche Yo estaré Esperándote acá You have reached your destination Your destination is on the right Para vos Abres la puerta Y te veo Tan contenta Hay amor ¿Dónde estás amor? Bueno, estamos acá armando Ahí están los Lo que van a transmitir La transmisión internacional Ahí está la Patty Hola Mira, mira, mira Qué momento Nos gastamos Dos millones de dólares En equipamiento Acá muchachos Miren Computadora Otro iPhone Otro iPhone Cables cruzando Aguardo Ahí hay Otro teléfono Ahí están las violas Acá está el Marito Rock and roll, papá Quienes me robar Perroeta Ahí están las Mirá X-Longo de bajo Por Dios Nada, no querido Nada La cargamonía al final Están ahí tiradas atrás Las pobres La cargamonía al final La cargamonía al final La cargamonía al final Ahora me voy a sacar algo Acá que vi Lo he pedido Justo un día Acá Está muy guay Mira Estamos armando la rampa Acá Para bajar el equipamiento Mira Qué momento Eso no es joda Mirá Qué momento Muy bien Ah, entonces ya puede tomar Está bien Ahí está Está por fin trabajando Arbando la batería Está bien Los dos Vamos 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 Please hang up and try again Música 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 ¡Gracias! 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 Si te gusta el rock en español Estás en el lugar correcto Después de tanta espera Esta espera terminó Prepara tus neuronas auditivas Para escuchar lo mejor del rock en español Esta noche En vivo Solo los Borges ¡Gracias! 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 Déjate de joder y abrir tu mente Buscando amigos me perdí Y encontrándote yo gané La amistad te cantice Porque rompiste mi corazón Amitud Ya no sus Amitud Y encontrándote yo gané Y encontrándote yo gané Perderás uno por uno a tus amigos Por siempre te estarás en la memoria De todo aquel que te conoció No, cómo olvidarse de aquel chabón Que te robó el corazón No, un amigazo, flor de gilazo Que nunca más perdonaré No, oh yeah, oh no, oh yeah Dudar de basura No, oh yeah, oh yeah 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 No, oh yeah, oh yeah, oh yeah No, oh yeah, oh yeah, oh yeah Que te robó el corazón ¡No! Un amigazo Pero un vigilazo Te nunca más perdonaría ¡No! 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 Cuando te conocí Nunca me imaginé Que todo podía cambiar Amor a primera vista Fue lo que me pasó Aquel día en que te vi